Última hora. El PSOE, Izquierda Unida y Maracena Conecta han registrado en la tarde de este lunes una moción de censura para arrebatar la alcaldía de Maracena Granada al PP, que en las pasadas elecciones municipales accedió al gobierno con el apoyo de Vox y el voto de confianza de dos partidos independientes tras el caso del secuestro de un edil socialista. Fue el anuncio de la alcaldesa Berta Linares de dar un paso atrás y no presentarse como candidata socialista a la alcaldía, tras la detención de su entonces pareja por el secuestro de una compañera suya de equipo de gobierno, lo que precipitó el acuerdo de PP con otras tres formaciones, entre ellas Maracena Conecta. Fue el anuncio de la alcaldesa Berta Linares de dar un paso atrás y no presentarse como candidata socialista a la alcaldía, tras la detención de su entonces pareja por el secuestro de una compañera suya de equipo de gobierno, lo que precipitó el acuerdo de PP con las otras tres formaciones, entre ellas Maracena Conecta, que pese a sus diferencias con PP y Vox, entendió necesario el giro político tras años del gobierno del PSOE, al que ahora apoya con la moción de censura. La moción ha sido suscrita por los siete concejales del grupo socialista, los tres de Izquierda Unida y el edil de Maracena Conecta, que suman los once concejales de la mayoría absoluta, han informado las firmantes en la moción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!